El pasado día 3 se celebró el Día Mundial de la Concienciación sobre la Diversidad Funcional, una jornada que se plantea para reivindicar y exigir el respeto de los derechos de las personas con algún tipo de diversidad, empezando por el derecho a una inclusión social plena y la práctica de una vida independiente. En el Colegio López de Vega de Coim se vive especialmente esta fecha, pues según la propia dirección del centro, la diversidad viene en el ADN de esta comunidad educativa. Es un clásico ya en nuestro colegio la celebración del Día de la Diversidad Funcional. Llevamos muchos años y la trayectoria de los temas que hemos ido tocando es muy diversa. Y bueno, quizás con este tipo de actividades, aunque la diversidad funcional, como dices, es un concepto un poco abstracto para los chiquillos, sí que ha llegado un punto en que la diversidad nuestra está en el ADN del colegio. Entonces para los niños ya es fácil convivir con otro que es diferente, que tiene unas capacidades diferentes, que bueno, unas capacidades, una etnia, una religión y la diversidad en nuestro colegio no es algo que haya que trabajar extra porque es como que lo tenemos dentro. Entre los diversos actos programados se contó con la implicación de buena parte del profesorado y este año bajo el lema Emocionate, Emocioname, se representó una función teatral en la que las emociones fueron el vehículo para hablar de lo que nos une, por encima de lo que nos espera. Vamos a ver un cuentacuentos un poquito especial. Hemos elegido el monstruo de los colores, que es un cuento muy divertido para los niños, porque trata de las emociones. Y porque las emociones, al tratarse del día de la discapacidad de celebrarlo, de la discapacidad funcional, es algo universal del ser humano. Todos tenemos emociones, todos tenemos que aprender a gestionarlas, y entonces nos pareció un tema muy interesante. Entonces vamos a hacer un cuentacuentos y una pequeña animación bajo mi cargo. Vamos a destacar sobre todo las emociones más positivas, aunque todas son necesarias, pero vamos a destacar las positivas, la alegría, la calma y el cariño, la ternura, etc. Porque bueno, la rabia, la ira, el miedo y la pena o la tristeza, pues están muy a la orden del día. Entonces vamos a destacar un poquito las positivas. Desde el Área Municipal de Educación, también quisieron acompañar, en esta cita, a la comunidad educativa del Lope de Vega, al que reconocieron su gran labor para una plena inclusión en todos los casos de diversidad. Para ello, es esencial que el centro funcione como una familia. La verdad es que es una gran familia, a nivel educativo de Coim, y todos sabemos cómo funciona el Lope, los grandes profesionales que tienen al frente de este colegio día tras día. Y bueno, y todo lo que hacen, lo hacen con mucho cariño. Todo lo que lo organiza, como bien dice su director, su equipo directivo, siempre pensando en el bien de los niños, en la comunidad educativa, en el aprendizaje y en inculcarles esos valores tan importantes que no se pierdan a lo largo del camino de nuestra vida cuando nos vamos haciendo mayores. Darles la enhorabuena. Ahora están disfrutando de un mini teatro. Yo creo que el lema de este año es precioso, que es emocionate, emocioname. Y bueno, y ahí están viendo las diferentes emociones que podemos sentir para celebrar este Día de la Diversidad Funcional. También en el IES, los Montecillos, tuvieron lugar actividades para incidir en la importancia de contar con las personas que tienen una diversidad funcional como miembros de pleno derecho de nuestra sociedad, algo que parece muy evidente, pero que muchas veces no se cumple. En esta ocasión, en el centro contaron con diversos colectivos, como la Asociación de Personas con Síndrome de Down, la de personas que padecen espina bífida, o la Asociación TDAH, que está integrada por niños y adolescentes con déficit de atención. Con ellos hablamos tras su intervención en esta jornada. El mensaje que hemos querido transmitir es que se pongan en el lugar de la persona que tiene esta patología crónica, que por cierto afecta entre un 5 y un 7% de la población infantojuvenil, estamos hablando de 3 y 4 alumnos por aula. El mensaje es que se pongan en el lugar del compañero que el TDAH es una discapacidad invisible, no se identifica como una discapacidad visual, física, no vamos con un cartel diciendo que somos TDAH. Pero si tenemos un comportamiento en el aula, nuestros compañeros tienen un comportamiento en el aula que somos más distraídos, más inatentos, más impulsivos, más inquietos, que nos ayude nuestro compañero a reflexionar, a calmarnos, que nos sirvan nuestros compañeros de ecoterapeutas, es decir, es más la empatía en esta diversidad que todos tenemos, es más la empatía el ponernos en el lugar de la otra persona y saber cómo ayudarnos, más que etiquetarnos. La escuela es importante, pues para los niños es un lugar clave en su día a día, pero sería difícil avanzar en su inclusión, sin el pleno respaldo y comprensión desde la propia familia. Tendríamos todos que inculcar a nuestros hijos el respeto hacia los demás, esa gran palabra que se ha perdido el sentido, y el conocimiento de la misma, para las personas que son aparentemente iguales, pero interiormente distintas. Eso por un lado. Luego, otra cosa muy importante es, para que yo pueda dar a conocer qué es lo que tiene mi hijo en el aula, yo tengo que saber qué es lo que tiene mi hijo. Comprenderlo, conocerlo, porque el modelo educativo que se da a nivel familiar con un niño con TDAH es diferente a un hermano que tenga, otro hijo, que no tenga este trastorno. Entonces, es muy importante. No puede ser que el colegio se vuelque en el niño, el psicoterapeuta también, y sin embargo, en casa, esas normas, esas reglas, por así decir, que se les da tanto en el colegio como en el psicoterapeuta, no se sigan en casa, porque entonces no va a haber avance. Y de forma colectiva, a las personas que lo necesitan, porque le aportan.